En este video les mostraremos algunas razas de perros que tienen un poder y aspecto increíble y muy atemorizante visualmente. Algunos de estos perros tienen un pasado un poco oscuro en las terribles peleas de perros. Presa Mayo. El moloso Presa Mayo se plantea como el resultado de cruces entre el Bull Terrier inglés, American Booty y Presa Canario. Es un perro de carácter temperamental compacto, ágil, poderoso y con gran capacidad de trabajo y obediencia. Esta nueva raza fue propuesto por el creador de American Booty mayormente del variante Pocket llamado Chad Mayo. El moloso Presa Mayo, es el concepto de una nueva raza canina. No existe información, documentación suficiente, o imágenes reales que demuestren que ya existe, como tampoco existe un estándar oficial. Se especula que van a intentar crearla, o quizás ya la están creando. Como se muestran algunos archivos de prototipo, se denota que eso va a ser un perro moloso con un físico extraordinario, musculoso y de gran fiereza. Presa Canario. El Presa Canario es un perro originario de las Islas Canarias, conocido especialmente por ser un perro de gran tamaño y de raza peligrosa, puesto que, como su nombre indica, tiene una mordida que hace presa y no abre con facilidad. No obstante, cualquier perro, independientemente de sus características, puede ser una mascota de familia si se educa correctamente desde cachorro y si se socializa debidamente. El perro de Presa Canario es un animal de tamaño medio o grande, muy fuerte y robusto, con una notable masa muscular que sin embargo no le resta agilidad o potencia a la hora de moverse. Su altura media no es mucho más grande a algunos perros pastores, incluso puede ser algo más pequeño, pero su corpulencia y musculatura hacen que se perciba como un animal de mayor tamaño, muy imponente para cualquier otro perro y también para los seres humanos. Entre las características del Presa Canario destaca su cabeza, de forma cuadrada y compacta, bastante grande en proporción al resto de su cuerpo. El hocico no es demasiado largo, pero si grande y fuerte, también de forma cuadrada que indica la potencia de su dentadura. Termina además en una nariz grande y negra, que le otorga su característica expresión. Llaman la atención también en su rostro los ojos almendrados y de color marrón o más oscuros, y unas orejas de tamaño medio, que naturalmente caen a ambos lados de la cabeza, pero que por desgracia todavía se amputan a los cachorros en la actualidad para que adquieran una forma erguida y picuda con la intención de que el animal dé una sensación de mayor peligro. American Pitbull Terrier. La historia de la raza es un tema recurrente en las discusiones entre los criadores dedicados a la crianza de esta raza. Aunque el origen exacto del American Pitbull Terrier no se conoce, podemos situar con certeza sus raíces, por lo menos 150 años atrás o más, en Inglaterra. Durante el siglo XVIII y XIX para el terrible acto de bullfighting o peleas contra toros, estaba en su máximo apogeo y los perros fueron criados para sobresalir en esta faena. El mismo tipo de perro también fue utilizado por los cazadores para capturar presas, por los carniceros y los granjeros para dominar y controlar ganados ingobernables. El American Pitbull Terrier se ha criado históricamente para el combate contra otros perros. Un American Pitbull Terrier bien educado tiene un temperamento muy firme y, contrariamente a la creencia popular, no es intrínsecamente agresivo hacia los seres humanos. Sin embargo, como adultos, los American Pitbull Terrier pueden mostrar agresión hacia otros perros y animales. Este hecho, junto con la fuerza de los American Pitbull Terrier y su determinación, debe tomarse en cuenta cuando se piensa tener un American Pitbull Terrier. Como con cualquier perro, la socialización y el entrenamiento constante son elementos que se deben manejar desde muy temprana edad. Hay varios tipos de perros que comúnmente se confunden con los Pitbull. Principalmente, el American Staffordshire Terrier y el Staffordshire Bull Terrier. Todos comparten una ascendencia ancestral similar, pero se fueron criando posteriormente, acentuando diversos criterios de crianza en cada una de las razas. Mastín Napolitano. El Mastín Napolitano procede de los antiguos Molossus, la antigua raza de perros grandes y feroces que empleaban los romanos. Se cree que se usaron en los espectáculos de los anfiteatros y también como feroces perros guerreros. El Mastín Napolitano se ha empleado también como perro policía, más allá de su función fundamental de perro guardián. Se dice que, cuando trabajaba en las fincas napolitanas, reconocía instintivamente los linderos que se les encomendaba proteger y se le dejaba suelto para desplazarse libremente por ellos. El majestuoso Mastín Napolitano es un perro gigante, muy fuerte y musculoso. Ligeramente más largos que altos, los adultos machos de esta raza suelen medir unos 65 a 75 centímetros y pesar entre 50 y 70 kilos y las hembras, algo menos. Su pelaje corto y tupido puede adquirir diversos colores y tonalidades, negro, azul, gris, marrón, así como a tigrado, y la piel es bastante pellejuda por el cuerpo y la cabeza, aunque no excesivamente. American Bully. XL. El American Bully XL es una raza reconocida por United Kennel Club, el club híbrido canino americano y el APC. Es un perro que proviene de Estados Unidos, siendo una mezcla entre American Pit Bull Terrier y American Stafford Seer Terrier, y cuenta además con parientes más lejanos como el Bulldog Inglés y Stafford Seer Bull Terrier. Es un perro muy fuerte y atlético y musculazo, con una gran cabeza que puede resultar a veces algo intimidante, pero con un carácter dócil e increíble. Tiene una mandíbula muy potente y una cola pequeña. Los perros American Bully XL tienen una fuerza extraordinaria muy superior a otras razas con una apariencia fiera, pero sin duda es un perro muy fiel y familiar. Es un perro muy cariñoso, leal y sociable y un buen compañero para los niños, son juguetones y muy protectores. Si el American Bully XL de raza está bien socializado con otros animales y con personas desde pequeño, no tendrás nunca ningún problema. El comportamiento con otros animales es muy bueno. En el juego, sabe perfectamente hasta donde puede llegar para no herir a otros perros más pequeños con quien les encanta sociabilizar y jugar. La educación del American Bully XL es importante, fomentando la relación con personas y perros desde cachorro. Se recomienda la castración para que no tenga comportamientos dominantes y para obtener así un perro más tranquilo. Es un perro muy leal y protector. Sin duda, una mascota ideal para toda la familia. Bandog. El Bandog es una raza digna de admirar tanto por su historia como por su imponente aspecto, comportamiento y trabajos que ha realizado a lo largo de su vida. El Bandog es catalogado como uno de los mejores perros guardianes que han existido, definiéndose en algunos casos como perro peligroso. El Bandog en realidad no es un perro que sea avalado por las instituciones sinológicas a nivel internacional. El nombre Bandog pasa a significar perro encadenado o perro grande y pesado. El Bandog es el resultado del cruce planeado entre un perro de presa y cualquier tipo de perro moloso, por lo que su aspecto puede ser muy variado, pero siempre manteniendo las características típicas de un perro moloso. En el inglés Band significa prohibido y Dog significa perro, por lo que el nombre actual de esta raza mixta pasa a ser de perro prohibido, lo cual ha hecho que se creen muchas falsas creencias en torno a esta raza. Los Bandog son excelentes perros guardianes y de vigilancia, capaces de atacar a cualquier ladrón o intruso que se cuele en una propiedad custodiada por él, gracias a su excelente sentido protector del terreno y de su familia. Los Bandog por lo general son perros de familia. Se llevan muy bien con ella y son muy leales y amistosos, sin embargo todo cambia con los extraños, ya que con ellos son muy desconfiados, en especial si hay niños cerca de él y algún extraño se acerca. La raza Bull Terrier inglés tiene como todos los perros tipo Bull un pasado en común. Las horribles peleas de perros. Cuando las peleas de toros fueron prohibidas en Gran Bretaña mediados del siglo XIX, empezaron a cruzarse perros Bulldog con razas Terrier con la idea de encontrar como resultado un perro robusto y fuerte que fuera capaz de disputar esas peleas y sustituir a los toros. Tenían la fuerza y resistencia al dolor del Bulldog y la agilidad propia de los Terrier. Estos perros fueron los ancestros de la raza Bull Terrier inglés actual, aunque entonces se asemejaban más físicamente al Bulldog que ahora. El Bull Terrier es un perro muy fuerte y musculoso. La cabeza del perro Bull Terrier inglés es muy particular. De hecho, no se sabe bien cuál es la genética que le dio esa forma tan especial. Tiene una forma ovalada sin depresión nasofrontal, que unida a sus triangulares orejas le dan un aspecto único a la raza. La nariz de estos perros es negra y con fosas nasales muy evidentes, algo curvada hacia abajo. La mandíbula del perro Bull Terrier inglés es tremendamente poderosa, a pesar de no ser visualmente muy prominente. Se trata de un excelente perro guardián, pero esto no es incompatible con que sea enormemente cariñoso. Bien socializado, un perro Bull Terrier inglés es una mascota excelente, incluso para familias con niños algo mayores. Por otro lado, los Bull Terrier inglés son perros que no soportan nada bien la soledad. Se apegan mucho a su familia humana y demandan mucha compañía.